Música Dando gracias por este viaje Y que nos vaya bien todo en el camino Que Dios nos acompañe Amén Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te doy por esta oportunidad Que me das De apurar Para aprender este viaje Que todo nos vaya bien Que Dios nos acompañe Bendiciones a todos hermanos Amén Amén Bendiciones Estamos aquí en Egipto Y queremos invitarte Para el próximo año Noviembre 2025 Con tus pastores Lorena Serrano Y Andrés Serrano Y de aquí podemos observar El monte Sinaí Ahora vamos a subir Al monte Sinaí Aquí están los camellos Vamos a subir en camello Y bajaremos Donde Dios le dio La tabla de la ley A Moisés Y esperamos nosotros Tener una experiencia Extraordinaria Dios te bendiga Y hasta la próxima Bendiciones Amén 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 ¡No, no, no, no!